¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prito y estamos en información importante Muchos se ha hablado de por qué Sony no va al E3 el año que viene Por qué se ha cancelado el evento de Playstation Experience este año 2018 Y de la futura Playstation 5 Cómo, cuándo y dónde se va a presentar Y es que, atentos todos, cada vez parece más claro Que Playstation 5 será presentada oficialmente en un evento Llamado Playstation Experience o llamado como ellos lo quieran llamar En el año 2019 Y es que, una vez más, esta información proviene de los foros de Reddit Donde un usuario que, bueno, días atrás ya filtró la información relacionada con el E3 Un día antes de que la ESA y Sony lo confirmaran Informó que el plan de la compañía es presentar su próxima consola el próximo año en dos momentos En dos momentos claves Según las palabras, este usuario desvela que Sony revelará de forma discreta Playstation 5 a mediados de 2019 para aumentar el hype de los usuarios Y será en la Playstation Experience de 2019 Cuando la nueva consola será presentada con todo lujo de detalles Con fecha de lanzamiento inclusive A su vez, el usuario aseguró Y esto es lo más importante y la información nueva de esta noticia Es que, atentos todos, juegos como The Last of Us Part II The Atestrading y Ghost of Tsushima Serían juegos cross-gen ¿Qué quiere decir esto? Pues que son títulos que saldrán en esta generación Pero saldrán también para la siguiente No sé si me explico O sea, que estos juegos serían cross-gen O sea, saldrían en las dos plataformas No se ha definido todavía una estrategia de ventas Todavía hay mucho por anunciar Porque, no sé, cross-gen Si Playstation 5 tiene la tan ansiada retrocompatibilidad Si Sony quiere Conservar Los más de 80 millones O sea, casi ya 80 millones de consolas o usuarios Que se han comprado una Playstation 4 Pues lo normal es que Playstation 5 tuviera retrocompatibilidad Para que los juegos que tenemos de Playstation 4 Nos valieran, ¿no? Para la Playstation 5, ¿no? De momento Esperemos que sea así Crucemos los dedos Muchas gracias Apoyad a tope con vuestro like Suscríbete con campanita Para estar 100% informado Y sobre todo Comparte esta noticia en tus redes sociales Whatsapp, Twitter, Facebook Se agradece un montón Y nada, os invito a todos A que participéis en la comunidad del canal de Discord Segundo enlace en la descripción Completamente gracias Gracias a todos por estar ahí Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más Toután bien Dispondréis de ventajas ¡Suscríbete!